¡Ah! ¡Es Sara! Sí, y a mí me acaba de llamar Miss Mundo. ¡Eh! ¡Cuidado! Perdón, perdón. Tadeo, aterriza de una vez. ¡Sara! ¡Tadeo! Espero no molestarte. No, 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 que va. Oye, te he visto en la portada del National Petrographic. ¡Qué bien! ¿Tienes la invitación para la Expo de Las Vegas? Sí, no me la perdería por nada. ¡Genial! Tengo muchas ganas de verte. Yo también. La inauguración será en el Hotel Luxorius, en Las Vegas. ¿Te digo cómo llegar? Sí, que yo me pierdo solo. ¿A dónde vas? ¿Qué? A ningún sitio. Sigo aquí. No, 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 no era a ti. Yo... ¡Lo siento, tío! Tadeo, te llamo en otro momento. ¡Quédate ahí! Vale, vale, como quieras. No, espera. ¿Estás bien? Sí, dime. ¿Hotel Luxorius? Sí, coge la autopista 290 durante 50 kilómetros. ¿290? 50 kilómetros. Te pones en el carril de la izquierda. Carril izquierda. Bien, eso. Cuando llegues a Las Vegas Boulevard, sigue recto y llegarás a un hotel con forma de pirámide. Hotel con forma de pirámide. Lo tengo. ¡No lo tengo! ¿Qué? ¿Lo tienes o no? ¡Hasta luego, Sara! ¿Tadeo? Por los pelos. Tranquilo, jefe. Creo que esto es bueno para el cutis. ¡Jones! ¡Estás despacio! Tadeo Jones 2. El secreto del rey Midas. 25 de agosto, solo en cines.